Bienvenida, Laura, a Escritores Colombianos. Muchas gracias, Laura. Bueno, Laura y Laura, ya van a ver ustedes cómo nos vamos a divertir, nos llamamos lo mismo. Y que sirva la ocasión para aclarar que no soy Laura García, porque me la he pasado por la vida. Me pregunta, ¿ah, usted es Laura García, la famosa? Y a mí me dicen Laura Restrepo, la famosa, así que van a ver cómo nos vamos a divertir. Bueno, Laura Restrepo, ella, vamos a aclarar. Laura, ¿cómo empezó la literatura en su vida? Fue desde su casa, había un ambiente intelectual especial, leían mucho su padre, su madre, su hermana. Sí, claro, bueno, mucho amor por los libros, sí. Y poco amor por el colegio, por parte de mi padre, quien nunca pensó que ir al colegio valiera mucho la pena.